¡Suscríbete al canal! Estoy muertísimo, no lo siguiente ¡Suscríbete al canal! 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 no me voy a quedar bien ahora si ah dios si, si, pero es que algo se puede tomar plata, no está mal ah, por fin voy a dejar este ahí creo que no hace falta que toque más ay dios mio ay, me dore la espalda no me voy a dejar pasar todos los créditos Iberius, perdone por perder la cabeza no me voy a dejar pasar no me voy a dejar pasar esta abominación y todavía va a destruir el mundo ¡John! si venga vay 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 vamos a casa juntos, John, somos ambos, uno de cada. Ahora, esos son los ojos que he estado esperando a ver. Venga, 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 venga. ¿Por qué no le puedo seguir pegando? Ahí de atrás. A ver. Ah, ahí, vale, ahora lo, ahora lo entiendo. ¿Baja? Venga, un minuto. ¿Dónde? Aquí. Aquí. Ahí está. Aquí. John! Estoy bien. Vamos a ir. Solo dejadme. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Aunque seguramente lo edite en la parte de cuando estaba matando a la tipa No se que habré hecho No quiere nada Pues nada gente Aquí nos despedimos Espero que les haya gustado la serie La próxima semana ya viene Bayonetta 2 Confirmadísimo hermano Así que espero que les gustara Y nos estaremos viendo Ya la próxima semana Gracias a todos por seguir esta serie Y nos vemos En Bayonetta 2 Gracias a todos por el apoyo Y nos vemos Adiós Me he despedido muchas veces Pero el último quiera estaría Así que gracias por ver esta serie Y nos vemos el próximo miércoles Mira terminamos Oudas Y luego terminamos Bayonetta Falta que termine Alien Así que nada Gracias a todos Y nos vemos Cuídense Adiós In other words I love you Precisamos codicia ¡Vamos! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video La última vidrita ¡Enhorabuena! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias.